Oye, madre, ¿dónde está el hechizo? Dime que morirá, no puedo creerlo Y cuando vuelves a saber atento No me lo cuenta, me quedo En ese pantalón venido Y esta sonrisa de caramelo Se ha hecho dentro de la pista Con ese cuerpo y el femenero Sí, sí, Gonzalo Vene a todos los amantes Este negro sabe bailar Ay, mamá, qué calor Sí, sí, Gonzalo Tiene ritmo y tiene color Su cintura se va a tener Ay, mamá, qué calor No me veas a saber Y me da la tierra Y me da la luz Pues aquí me da los ejemplos Que no les va a tener Aquí me da la luz Y aquí me da la luz ¡Suscríbete al canal!